Porque creo que justo esta facultad de Teleco en Vigo tiene un montón de conexiones muy buenas con un montón de empresas importantes en el sector de las Teleco, además con un montón de programas y porque dentro del circuito nacional está considerada como una de las mejores en el ámbito de Teleco. Además del paisaje, en Teleco se crea una gran familia, tanto con profesores como con alumnos y además tiene unos grandes laboratorios en los que hace realizar todo tipo de prácticas. Escuela que está muy bien, tiene un grado en inglés, tenemos las cuatro menciones que no todos lo tienen, el entorno en el que estamos, la naturaleza. Hay profesores muy buenos que de verdad se nota que se apasionan por enseñarte y quieren que aprendas lo máximo posible. Dentro del campo aeroespacial la escuela es puntera y creo que todo lo que aprendes en el grado es muy grande. La universidad, en caso Teleco, ha participado en un montón de misiones con satélites y creo que eso llama mucho la atención y tener la posibilidad de poder lanzar agua al espacio no es algo que todo el mundo puede hacer en su día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!